Nuevamente te damos la bienvenida a tu canal de tu portal de salud, en esta ocasión el tema será 10 beneficios de la canela para nuestro organismo. ¿Quién no conoce la canela? En algunos países latinoamericanos es muy común el uso de la canela con una bebida hecha de arroz que se le llama chicha, pero también se usa en dulces y comidas saladas. Por ello aquí 10 beneficios de la canela para nuestro organismo. 1. Ayuda a regular el ritmo intestinal. La fibra dietética que contiene el hierro y el calcio hacen el trabajo de adherirse a las sales biliares, ayudando a eliminarlas del organismo. El colon se perjudica con esas sales biliares al no eliminarse como debe ser. 2. Ideal para detener los vómitos y náuseas. Ayuda a reducir el colesterol malo, así que quien la usa lo más probable es que nunca tenga problemas cardíacos y de arteriosclerosis. 3. En las personas de edad avanzada le ayuda a mejorar las funciones cerebrales, esto también ocurre a cualquier edad. 4. Es un complemento vitamínico bastante particular, ya que posee vitamina C, vitamina B1, hierro, potasio, calcio y fósforo. Lamentablemente por su sabor tan penetrante, no se puede consumir en grandes cantidades. 5. Ayuda a controlar el azúcar en la sangre, siendo perfecta en personas con diabetes tipo 2. Consúmala en ayunas y después de cada comida, ya que ayuda a bajar el nivel de glicemia en la sangre. 6. Alivia dolores. Esta puede ayudarte a aliviar los dolores de cabeza, específicamente migraña. También dolores musculares, artritis, todo esto por poseer propiedades antiinflamatorias. 7. Como antigripal. Este es otro de los tantos beneficios de la canela. Otra de las características es la de ser espectorante y ayuda a combatir algunos focos virales o enfermedades causadas por el frío extremo. Entre ellas reumatismo, congestión o alguna afección respiratoria, gripe, resfriados, etc. 8. Para la digestión. Elabora una infusión de canela. Utiliza de 8 a 10 gramos de canela en rama en un litro de agua. Debes recordar que no debes utilizar azúcar ya que reduce la efectividad de la misma. Tómate una taza luego de las comidas. 9. Dolores o cólicos menstruales. Prepara la misma infusión como si fuera para la digestión y bebe tres veces al día hasta que te quite el dolor. 10. Excelente vigorizante. Consume un gramo de polvo de canela por día. Repartido en cinco partes te ayudará a estar muy activo durante el día. Increíble la cantidad de cosas beneficiosas que se pueden hacer con la canela en nuestro organismo. Sácale provecho a la canela con esas recomendaciones. Estos videos están hechos para fines informativos y antes de intentar algún remedio consultarlo con un médico de confianza o experto en la materia. Los remedios caseros citados aquí solo utiliza los de forma complementaria a tu tratamiento médico e infórmale a tu doctor. Por último te pediría solo tres cosas. 1. Para enterarte de nuevos videos de manera rápida, tan solo loguéate activando la campanita y clic en la casilla. Gracias. 2. Si te gustó el video, compártelo en tu red social favorita. Si tienes dudas, deja tus comentarios en la parte baja y ayúdanos a mejorar. 3. Por último te agradecería que te suscribas a nuestro canal para enterarte de nuevos videos. Y no olvides visitar los videos relacionados. Me despido de ti y nos vemos hasta el próximo video. Por tu atención gracias.